Él empezó a mirar y decía que los muelles, por alguna razón en ese entonces desconocida, si yo estiraba un muelle, entonces éste volvía a su estado original. Si yo estiraba una llanta, era diferente a estirar un resorte normal o incluso mismo resorte de diferente material. Él entonces dejó esta fórmula. Dice, ¿no? Nos decía que la fuerza es igual a menos K por X. K es la constante del resorte, X es la deformación que sufre al estirar. Vamos a vernos acá. Si yo aplico una fuerza para acá, mi fuerza va a estar para abajo. Y ésta, al ser un resorte, tiene una fuerza recuperadora, como le dije, ¿no? Tiene elasticidad. Genera una fuerza que es igual, por eso dice, es similar a la fuerza, pero opuesta a ésta. ¿Por qué? Porque si yo les tiro para abajo, la fuerza recuperadora me va a tirar para arriba. Si yo lo empujo, si yo lo comprimo el resorte, la fuerza recuperadora me va a tirar para abajo. Por eso es que es opuesta. No significa, negativo no significa siempre para abajo, siempre es un marco de referencia. Por ejemplo, si yo digo que mi positivo va para arriba, para abajo es negativo. Si yo digo que para abajo es positivo, para arriba es negativo. Simplemente es un marco de referencia. ¿Ya? Entonces Huck dice esto, ¿no? Fuerza es igual a la constante multiplicado por X. Ahora, vamos al siguiente punto. La deducción del periodo de un resorte. Huck decía, si yo sé cuál es la fuerza que me genera ese, cuál es la fuerza recuperadora, yo puedo determinar un periodo de oscilación dependiendo de la fuerza que le estoy metiendo. Entonces, se ayudó la segunda ley de Newton. ¿Qué dice? Bueno, la segunda ley de Newton, que es igual que fuerza igual a la masa por la aceleración. Ahora, nosotros tenemos que las dos fuerzas son exactamente la misma. Solamente que están escritas en idioma diferente. Por ejemplo, esta es la fuerza del resorte y esta es la fuerza cinemática. Entonces, yo las puedo igualar. Entonces, menos K por X es igual a la masa por la aceleración. Ahora, esta aceleración es una aceleración lineal. ¿Ya? Se usa en todo lo que es cálculos lineales. Nosotros no estamos avanzando cálculos lineales. Estamos avanzando cálculos de movimiento armónico simple. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la aceleración en el movimiento armónico simple? Levanten la mano. A ver. Saquen sus libros. ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿Cuál es la aceleración en el movimiento armónico simple? A ver, a ver. La manito ponga. ¿Nadie? ¿La fórmula? Sí, la fórmula. Sería menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Ya, a ver, amplitud por el cuadrado por el seno, coseno. Seno. A ver, seno. Pero sería negativo al comienzo, ¿no? Ya, por el... ¿Cómo, cómo? Frecuencia angular por el tiempo. Ya. Más la fase inicial. Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Roberto, ¿no? Robledo, perdón. Sí, sí, Robledo. Ya, perfecto. Está bien. Ahora, pero nosotros vamos a hallar la aceleración máxima. Porque estamos hablando de un punto máximo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Simplemente. Menos. A ver, a ver. W. Vamos a amplitud por frecuencia angular. Claro, exacto. Al cuadrado. Claro, X por W al cuadrado. Va por W al cuadrado. Esta es la fórmula de la aceleración. O sea, para calcular la aceleración en cualquier punto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestra aceleración en el movimiento armónico simple. Lo que vamos a hacer va a ser reemplazada en esta ecuación. ¿Cómo quedaría? Menos KX es igual a la masa por menos W al cuadrado por X. X con X se va y queda menos K es igual a la masa menos W al cuadrado. Menos con menos también se van, ¿no? Entonces lo eliminamos. Entonces tengo esta pequeña fórmula. ¿Alguien me puede decir qué equivale el W? A ver. ¿Cómo? La frecuencia angular. A ver, a ver, a ver, este, Janet. No. Es igual a dos pisos en el periodo. Dos pisos en el periodo, ¿no? Perfecto. No. Entonces, ¿qué no quieres hacer? Sí, voy a ir porque tengo que hacer una tarea. A ver, por favor, este, su micrófono lo apagan porque se entera el chisme todo el mundo. Ya, perfecto. Entonces yo lo voy a reemplazar. K es igual a la masa por dos pi sobre periodo al cuadrado. Ahora de ahí, ¿qué es lo que yo estoy buscando? El periodo. Entonces lo voy a, lo voy a, lo voy a despejar. Sería dos pi sobre periodo es igual a K sobre M raíz cuadrada de los dos, ¿no? Despejo P. P es igual a dos pi sobre raíz cuadrada de masa sobre K. Y entonces aquí tengo mi fórmula del periodo. Bien. A ver, este, ¿se entendió todo bien? ¿No? Voy a dejar de compartir un ratito y ahorita voy a sacarle foto a todas las personas que están presentes. Ya, me, tenemos un pequeño, cualquier pregunta me pueden hacer. No, no, no me enojo mientras estoy sacándole foto a Todingo. No, 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 no. Este es el potro salvaje ese. Ya, a ver, cambien su nombre ya, por favor, a su nombre completo. Ahí dice Ciel. Este, póngale su nombre completito, por favor. Ya, están toditos. Sonrían para la foto. De todos modos, igualito, saben, ¿no? Que su nota está dependiendo de su, de lo que presenten. Así que no tengan pena por eso. Ya. Listo, ya se ha sacado foto. Ahora han sonreído bien. A ver, continuamos entonces. Voy a compartir otra vez. No sé qué es esto. Bien. Entonces ya tenemos la deducción del tiempo de un resorte. Tenemos todo esto, el fundamento teórico. Entonces pasamos al experimento. ¿Qué material vamos a usar? Esto, este... Vamos a ver. Nosotros en el laboratorio de física, si estudiéramos presencial, tendríamos un aparato de esta forma. Primero, tenemos una barra horizontal. Así, bien recta, como está ahorita. De 100 centímetros. Esto está sujetado por un pie. Universal. Pie universal. Tenemos una tuerca que está acá. Esto se entrelaza con otro... Otra barra. Esta vez una barra... De 50 centímetros. Y aquí tenemos un resorte. Y aquí tenemos una masa. Y este tenemos un... Resorte. Obviamente van a encontrar uno más bonito en internet. Si son artistas, si son de la carrera de arquitectura y... Quieren... Querían venir acá. Hacen su dibujo hermoso. Si son de... Si son de... De ley. Le sacan una foto o lo bajan de internet y le ponen sus partes, ¿ya? Si no saben dibujar. O capaz uno de ley es que sabe dibujar, ¿no? Bueno, la cuestión es que me van a poner materiales, el esquema acá, si quieren fotos, si quieren dibujo y le ponen sus partes, ¿ya? Eso va a ser esa tarea. Eso va a ser esa tarea. Bien. Entonces continuamos. Gracias a la maja de internet tenemos aquí un programita que nos va a hacer el trabajo del experimento. Pregunta. ¿Se ve bien? O sea, este... ¿No sale entrecortado? A ver alguien me pueda decir. ¿Se ve... Se ve bien. Se ve bien. Ya, perfecto. ¿Y la imagen se ve bien? Sí. Sí, sí. Gracias. Ya. Vamos a hacer dos casos. Uno, vamos a trabajar con masa constante y amplitud variable. Y otro, va a ser al revés, ¿no? Masa variable y amplitud constante. Con cuestión del programa, no se preocupen, también se les va a pasar para que ustedes lo puedan hacer. Abres el celular, así que no hay excusa. Ya lo abrí desde mi celular, así que... Para las personas que no tienen computadora, ahí está con el celular, no y lío. Pesa 700 kilobytes, así que... 50... Este... 5 centavos, no, de crédito. Ya. Primeramente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Si nosotros queremos... Vamos a ver... Vamos a hacer los cálculos en una hoja acá. El experimento, ¿de qué se trata? Es sencillo. Queremos ver el periodo que tarda. ¿Ya? Con masa constante... Con amplitud variable o masa constante. Si nosotros vamos al periodo, ¿cómo se saca el periodo? Hace ratito lo vimos, ¿no? El periodo 2 es igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. La masa ya la vamos... La tenemos acá. Como ven, ya tenemos y se pesa 100 gramos. ¿Ya? Entonces, por eso no hay problema. Entonces, la masa ya la tenemos. El problema viene a ser la constante. La constante no la tenemos. Y de hecho, el programa ni siquiera nos la da. No dice aquí nomás. Eso nos pone. ¿Ya? Entonces, la vamos a mover acá. La constante la van a poner en el 4, ¿ya? En el 4. Ahí está. 1... Esto sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes son de informática o de sistemas? Porque... Empiezan desde cero, ¿ya? A ver. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar... Es sacar la constante. ¿Cómo vamos a sacar la constante? A ver. Si alguien me está rayando, creo que soy yo. Aquí al ladito, también le van a habilitar unos botoncitos. Unos botones. No sé si se le dice longitud sin estirar. Y posición de equilibrio. La raya azul, si se dan cuenta, marca donde el resorte... O sea, la longitud del resorte normal. Sin ponerle ningún peso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le voy a poner un peso de 100 gramos. Y le voy a poner esto aquí. En este botoncito de acá. Y me va a marcar una distancia. Esta distancia me tiene regla y todo este programa. La agarramos y me dice, ¿no? ¿Cuál ha sido la distancia de formación? 15 centímetros. Bien. Entonces, vamos acá y digo... Según la ley de Hooke, me dice que la fuerza es igual a K por X, menos K por X. Primer dato que tenemos. Acá dijimos que siempre hay una fuerza que lo está alando. Bueno, mayormente en un resorte nosotros somos quienes lo jalamos, ¿no? Pero también el resorte puede caer por su propio peso. En este caso, la misma masa es la que está ejerciendo la fuerza. Entonces, si nos vamos para acá. En este caso, ¿cuál es la fuerza que está alando para abajo? El mismo peso. Entonces, 100 gramos está. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Si la masa es 0.1 kilogramos y la gravedad es 9.8, ¿cuánto sería la fuerza? A ver, ¿quién me puede ayudar? 0.98. 0.98. Ya. Ni uno. Ahora, con eso ya simplemente es fácil. No lo tengo que despejar acá. Digo que K es igual a fuerza sobre X. ¿Cuánto daría? 0.98 dividido 0.15. ¿Cuánto daría? 6,53. 6,53. 6,53. ¿Qué? Gato, perro, pollo sobre huevo al cuadrado. Newton sobre metro. Ya. Oh. Importante siempre saber las medidas. Si no saben cuál es, ahí dice fuerza que es en Newton. X en qué es en metro. Listo. Newton sobre metro. Vamos para acá. Sí, 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 sí. Entonces tenemos que nuestra K es cuánto, dijimos? 6.53, ¿no? 6.53. 6.53. K sobre metro. Ah, perdón, Newton. Perfecto. Ya tenemos nuestra K y entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el periodo teórico. Facilito. Vamos a agarrar. Vamos a venir acá. Dice que mi periodo es igual a 2 pi sobre la masa dividido de la constante. En este caso, periodo es igual a 2 pi, duplicado por la raíz cuadrada de mi masa que es 0.1. Y mi constante es 6.53. ¿Cuánto daría mi periodo en este caso? 0,67. 0,77. 0,67. 0,77. 0,77. 0,77. Pónganse de acuerdo. Todo es 78. Redondeado. Ya, 78. ¿Alguien da más, alguien da menos? ¿Qué? Calculadora china ese. Segundo. 0,78. 0,78. 0,78. 78, ¿no? 0,78. 58. 78. Bueno. Miércoles, no se mueren de acuerdo. Bien. Ese es el periodo experimental. Nosotros decimos, teórico, perdón. Nosotros decimos, según los cálculos, tiene que dar eso. Perfecto. Ahora vamos a la realidad. Si tuvimos un laboratorio, tendríamos nuestro aparatito y lo podríamos calcular. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a agarrar, voy a poner mi regla acá. Y según lo que me dice la tabla, en este caso, ¿cuánto es la amplitud? La amplitud es 0,02, quiere decir 2 centímetros. Miren lo que van a hacer. Aquí van a agarrar, aquí mira, todavía tiene su cronómetro. Bueno, lo van a sacar. Y le van a poner pausa. Le van a poner pausa y lo van a iniciar el cronómetro. Si se dan cuenta, significa que todo va a estar en pausa. Van a jalar esto 2 centímetros. Justamente aquí. Cuando le den estar, van a contar 5 oscilaciones, al igual que el péndulo. 5 oscilaciones y en la quinta lo paran, aquí mismo. ¿Ya? Vamos a probarlo. 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Me pasó un poquito, ¿no? Bueno, esos son errores de reacción. Así que no debería de problema por un poquito. A mí me salió que 5 oscilaciones da 3.8. Vamos a ver, vamos a anotarlo acá. 3.8. 3.8, segundo. Pero a mí no me sirven 5 oscilaciones. Yo necesito solamente una. Entonces, hay que dividirla entre 5. ¿Cuánto daría? A ver. 0,7. ¿Cuánto? 0,76. 0,76. 0,76. 0,76. Entonces, no siempre le va a salir exacto, porque para que a ustedes les salga bien, bien, tienen que ser unos capos para hacer esto. Pero al final de cuentas, este... Algo que se le aproxime está bastante bien. Entonces, ustedes me lo dejan así. Y siguen con el siguiente. Otra vez verifican el periodo teórico. Lo ponen acá. Y esta vez lo hacen con 5 oscilaciones, pero... Pero con 4 centímetros. Vamos a ver. Lo reinician. Y lo ponen en 4. Y otra vez, ¿no? Está claro. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí. Y anotan. Y eso con 4 y 6 centímetros. ¿Se entendió lo que se va a hacer? Perdón. ¿Esa regla no marca cada 10 centímetros? Claro, pues cada 10 centímetros. Pero lo que teníamos que hacer no es 0,02, 0,04. Porque lo estás tomando como si fuera 0,2 el primero. Pero es 0,2 metros. Sí. Es que en lo que anotó es 0,02. Sí, vamos a hacerlo así entonces. Porque si no, es muy poquito. Ya. Ya entonces lo tienen ahí, ¿no? Lo hacen con 0,2, 0,4 y 0,6. ¿Perfecto? Sí. Ahí le ponen 2, 20, 30 y 60. Tienen que hacer, en su casito, masa variable. Otra vez aquí. Este, vamos a hacer una amplitud de 30 centímetros. ¿Ya? Aquí es importante que la amplitud sea constante. O sea, usted lo único que va a variar va a ser la masa. Obviamente la constante va a ser la misma. Esto de acá. Contra que sea. No quiere pegar. 66.53. 6.53 en el minuto. Sobre metro. Obviamente va a ser la misma porque es el mismo resorte. Lo único que es diferente es que esta vez van a utilizar diferentes masas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo ponen en Start. A ver. Ven acá. Y la tienen ahí, ¿no? Tienen con 100. Paran, Start. Y entre. Y lo hacen conciliar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Anotan lo mismo y realizan sus datos. Ponen sus datos. También, obviamente, tienen que hacer el teórico, ¿no? Obviamente ya la masa va a variar. Tienen que hacer 3. Entonces, uno con 100 gramos. El otro, aquí van a agarrar y le van a poner 50. Miren, más chiquitito. Aquí van a tener un poquito de cuidado porque le van a poner Start y de ahí van a empezar. 3. Y oscila. Paran. le ponen acá, le ponen 100 ahora si se dan cuenta se movió, mira el equilibrio es más abajo, así que eso van a tener un poquito de cuidado, el equilibrio es más abajo yo lo agarro y lo voy a estirar 3 y pon, pon ya, de eso es lo único que tienen que tener cuidado, lo paran ahora si se dan cuenta, yo lo voy a aumentar a 250 ustedes apretan este stop y ese es su equilibrio entonces van a agarrar y lo van a estirar hasta 30 ¿se entendió? ¿alguien tiene alguna duda de lo que se tiene que hacer? a ver, chicos acuérdense que tienen que configurarlo en el cuarto en el cuarto palito porque si no le va a salir diferente ¿sí? ¿alguna duda, chicos? hablen, hablen ahora o callen para siempre debajo de las tablas o a un lado también escribimos los cálculos sí de preferencia lo ponen obviamente van a tener la tablita a ver la tabla y abajito los cálculos ¿no? este, tienen que calcular la constante que es lo primero que van a la constante de resorte que es lo primero que van a sacar y después ayudan ¿no? lo teórico porque lo experimental es simplemente tomar nota y cronometrar ¿ya? ¿todo bien? disculpe, en la amplitud ¿hay que trabajar con 2 centímetros o con 20? con 20 aquí trabajamos con 20 centímetros 40 centímetros y 60 centímetros ¿ya? pero en la regla esa que mostró este esos 10 eran milímetros no pero lo vamos a trabajar así es para que no sea igual al otro del otro grupo ¿ya? vamos a trabajar como que son de un centímetro cada uno ¿ya? bueno, a ver ¿alguna voz sobre cómo el funcionamiento de este de este programita? ¿ninguno? pásalo el link ¿nos lo van a pasar por Whatsapp? lo voy a pasar para pásalo el link de ese programa para poder hacerlo el jueves y la otra semana para completarlo ya en la medianoche lo envían y se le va a tener su nota no hay problema con eso ¿y en dónde lo presentamos? a ver un ratito este a ver en el Classroom yo le estoy dejando aquí la tarea en el Classroom mismo ustedes lo presentan ¿ya? o sea están están todos este se inscribieron en el Classroom que se les pasó ¿sí? ahí le sale la tarea y le sale enviar un documento ¿ya? sí, ahí sale ¿sí? entonces ahí no hay lío con eso ¿ya? y por último la conclusión ¿ya? lo que les decía la conclusión es no es narrativo no van a decir no me van a explicar cómo hicieron el experimento porque ya lo sé de memoria ustedes tienen que decirme qué es lo que ustedes aprendieron del laboratorio o sea vamos a dar un ejemplo por ejemplo este haciendo las múltiples mediciones se llegó a la conclusión que la masa no no influye en el periodo o influye el doble o sea si le aumento el doble de masa aumenta el doble el periodo o disminuye la mitad ya ustedes tienen que ver eso ya más o menos así va a ser la la presentación este una conclusión de todos modos posiblemente aquí a la otra en la próxima clase que tengamos conmigo y ahí yo le voy a leer algunos de los ejemplos que ustedes han escrito y ahí se y ahí más o menos van a entender cómo cómo se va escribiendo ¿ya? ¿alguna pregunta me decían? otra sobre la presentación disculpa nosotros podemos imprimir ese documento y escribirlo a mano los datos y los cálculos o si o si todo a mano la tabla y todo todo a mano tiene que ser ¿sí? por favor así nos han pedido como si fuera un laboratorio normal todo es a mano ¿ya? así que no no imprima nada lo que pueden imprimir en todo caso serían las tablas eso sí es posible para no estar capaz son medio chuecos tienen dos brazos izquierdos y dibujan malas líneas capaz entonces lo hacen en computadora no me enojo pero todo lo que es escrito todo lo que es el marco teórico y sobre todo la conclusión tiene que ser escrito mal ¿ya? una pregunta a ver en la segunda tabla en la que mostró he visto ahí datos de 0,0 ¿con esos datos nomás los vamos a trabajar o lo vamos a modificar eso? porque dijo que era muy pequeño esos datos ¿no? eso es el peso el peso la masa vamos a trabajar igual lo único que va a cambiar va a ser la amplitud si es amplitud de la segunda tabla decía yo a ver vamos a ver voy a compartir en la segunda tabla la amplitud es constante ya es 30 centímetros si en esta tabla de acá que es la segunda la amplitud va a ser siempre a 30 centímetros voy a hacer hincapié en que siempre sea la misma porque acuérdense es constante si ustedes le ponen 30, 20 y 10 va a variar aquí la masa es variable y la amplitud es constante que va a ser 30 centímetros según esta regla ¿no ves? según esta reglita 30 centímetros listo, listo no hay problema entonces ya perfecto pues entonces este a ver a qué hora comenzamos a las 4 voy a dejar compartir a ver alguna duda que tengan sobre el trabajo o el trabajo anterior si quieren no todo perfecto todo correcto sin carátula ¿no? no sin carátula este ponen su nombre este pucha que para este yo en el transcurso de mañana posiblemente mañana voy a compartir esto ya fíjense este fue un laboratorio que presencial de una persona que este que me presentó y el semestre pasado pasado y miren la carátula vendría a ser esta partecita de acá otra clase hola perdón este se me fue el internet van a deculpar ya este se escucha se escucha se me escucha bien si si se escucha no hay disculpa si me fue en internet tuve que poner uno de urgencia muy bien se aprecia bastante que le pongan cariño a su trabajo ¿ya? muy bien yo tendría que salirme en un ratito ya porque estoy con los datos y se fue el internet ingeniero está está en mute está muteado bueno entonces este eso sería todo este yo la tarea se la estoy subiendo ahorita mismo y una semana ya para 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 presentarnos no esperen última hora y todo va a estar bien perfecto ¿ya? Erick disculpa una pregunta Erick claro este va a ser en hoja de papel la verdad es que pueden hacerlo en cualquier pero que se vea elegible hay unas personas que no escriben medio para arriba cada vez ¿no? que sea elegible el link de ese programa no lo pasa por favor si se lo voy a poner todo en el en Classroom va a estar va a estar el mismo la presentación de PowerPoint donde está que acabamos de ver tal como está y el link para el programa ¿ya? la estructura es objetivos fundamento teórico esquema malas ecuaciones y las tablas conclusiones sí exacto sí dos conclusiones una por cada tabla por favor bien ¿alguna duda más? ¿en el fundamento teórico hay que acoplar alguna investigación o algo? en realidad lo único que tienen que hacer es yo si se dan cuenta todo el fundamento teórico yo lo expliqué no es medio que a manera de de cuento de historia toda la primera parte del fundamento teórico ya lo iba explicando no necesitan investigar nada si quieren investigar algo que sea corto hay unas 3-4 líneas máximas tampoco hagan su testamento ¿ya? muy bien bueno bueno pues chico entonces nos estamos viendo de aquí a unas cuantas semanas cuando me vuelva a tocar ¿perfecto? hola cualquier duda por el whatsapp también vamos a estar ¿ya? ok nos vemos